Bueno, ¿por qué? ¿Por qué hablamos de TopGamers Academy ahora? Quizás porque queríamos montarnos un podcast desde hace semanas. Sí, bueno, todo el mundo quiere tener un podcast, pero el problema es ser constantes y ser algo que no funcione durante solamente una semana o dos, o yo qué sé. O porque queríamos un tema más que hacer más allá de qué hemos jugado y qué es las noticias de esta semana. Dios, qué difícil es hacer un podcast de verdad. Oh, sí, 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 sí. Dios, escuchad temblad, muchachos, temblad, el mejor podcast del mundo. Y monos con pistolas. Y monos con pistolas, uno de los mejores moscas del mundo, pero solo no es temblad. Muy bien, a ver, aquí venimos a rajar porque esto... tenemos libertad de expresión aún, ¿verdad? Venimos a rajar, ¿qué es lo que vinimos a comentar? Rajar es como, ¿por qué vamos a cortar? Yo qué sé. Sí, bueno, la libertad de expresión indica que podemos hablar de esto y si no estáis de acuerdo de esto, dejadlo en los comentarios y soltadnos, podéis hacerlo. Me da igual, me da igual todo. Podéis expresaros, decir que estamos equivocados o que tenemos razón, pero no tenemos revoluciones legales. También podéis decir que nos merecemos los que nos peguen con una chancla. No, 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 no. Un poquito se lo merecemos. No, 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 no. Lo vamos a merecer. A ver, vayamos. ¿Para qué me has convocado? Pues porque hace tiempo que hablé de Top Gamer Academy, vi la primera gala y dije, están confusos, están muy confusos. Ah, sí, la primera gala. Recuerdo que fue una hora, interesante. Bueno, interesante es entre entitas comillas. Sí, es cierto. La vimos y vimos como, bien, van a jugar y como, ¿qué? Ya está. ¿Nos has dejado? ¿Nos has metido solo las puntitas? El problema es el de siempre. ¿Qué es ser gamer? Depende de quién preguntes. ¿Qué es? Es que te juegas a los videojuegos. Realmente no es nada más. Ya está. Es cogerte el móvil y ponerte a jugar. Ahora mismo estoy con el Disney Magic Kingdom. No sé, soy una persona horrenda. Todo el mundo tiene derecho a muchos. Pero, a ver, creo que esto de videojuegos a la tele viene de lejos. Durante tiempo siempre han hecho que los videojuegos sean como un entretenimiento. Ya que juegas y ya que no hay nada más. Los programas de videojuegos siempre han sido cuñas publicitarias y para de contar. Ahora con esto quieren hacer que jugar videojuegos sea algo entretenido. Porque lo es y quieren demostrar el aspecto de espectáculo que puede y tiene. Porque han visto que funciona mucho en Twitch, que funciona en YouTube. Pero, claro, han visto demasiados y no se han centrado. Y quieren hacer que los gamers sean divulgadores, que sean deportistas, que sean speedrunners, que sean entretenimiento. ¿Qué quieren hacer? Pues creo que han fallado sobre todo el centrarse en hacerlo. Y creo que hay que tener en cuenta que durante la producción se les vino de lleno el COVID. Con todo lo que es el que lo lleva. Y creo y tengo la teoría de que el hacerlo un reality tipo gran hermano fue más por necesidad y por seguridad. Que algo que querían hacer creativamente. Hermano, ¿no te acuerdas de cuando veníamos a casa de nuestros abuelos y veíamos en las cadenas locales a alguien jugando videojuegos llamando a un número 900? Sí, cadena 33. Sesión infantil. Sesión infantil. Pagar por un 900. Es que no está lo inventado. Es que no hay nada nuevo. Eso mismo que he comentado pasaba en los 90 y había un montón de canales locales que simplemente cogían una capturadora que en su momento costaba 3.000 pavos y era carísimo. Pero lo metías en la ingestión y tú metías un número 900 de tarificación adicional a 1.96 el minuto al cambio actual, hoy incluso más. Y se hacían de oro. Y tú pagabas 50, lo que serían 50 pavos al día. A la persona que estuviese ahí por jugar 3 horas al primer videojuego que tuviesen y no tienen que pagar licencia porque a la gente se la sudaba. Es que no hemos cambiado nada. Es que no ha cambiado nada el mundo. A la gente le gusta ver gente jugar. De la misma forma que a la gente le gusta ver gente jugando al fútbol, a la gente le gusta ver gente jugando a videojuegos y así la gente no entiende que es ser futbolista. Y de la misma forma que las grandes televisiones no entienden lo que es ser videojugador. Porque de la misma forma que la gente no sabe lo que es videojugador, para las televisiones un futbolista es alguien que pega a chuta de ese balón. Y sin embargo, varias versiones de Sálvame es un pensaje más del corazón más. Creo que lo he entendido. Lo de 6 horas infantil era simplemente una forma de tener dinero y de hacer algo rápido con el mínimo esfuerzo, la verdad. ¿Quién lo hizo? Pues se lo hizo de oro. Sí, pero también hay que tener en cuenta de que lo hacía. Tenía que cumplir los requisitos de tener lo mínimo que se pedía para una televisión súper, 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 súper local. Eran canales locales. Lo a poco es que llamase a alguien que la gente se ganaba todo y todo por ratificación adicional. Pero vamos, tú me querías contar que esto tampoco es nuevo. Posiblemente se haya hecho un auténtico rally en otros países. Pero lo más destacable es que si sois fans de Rebel Taxi posiblemente haber visto este video hace 3 años o 4. No me acuerdo, creo que salió en 2008. 18. ¿Seguro? El video. Vamos, lo que decía Rebel Taxi es que Disney hizo su propia serie de programas sobre videojuegos. Para un bloque especial. Y creo que eso es lo que más lo mató, sea un bloque especial. ¿Cómo se llamaba el programa? DxP. DxP, Rebel Taxi. A ver cuándo salió. Tío, pero me la queréis de... De... De hace poco. Vamos a verlo. 2018. Sí, salió también. Dios mío, el tiempo es horrendo. Ha pasado rápido y no te has dado cuenta del tiempo. Dios mío, qué horror. Vamos a ver. Lo que quería contar con eso es que tenía varios tipos de programas. Estaban allí en The Show. De ataque, eran como magazines. Prácticamente el de Ingen era básicamente lo que yo tenía en Internet. Y de ataque, era una persona recibida como atacó de un programa que tenían en el canal G4. ¿Qué se hacía? Porque la gente no tiene las referencias. ¿Qué se hacía en cada uno? Pues allí en The Show era el magazine de IGN. De ataque, era básicamente lo que estás haciendo de una especie de late night. ¿De late night de videojuegos? Sí. O sea, se quejaban y hacían como que horriaban todo lo que pasaba. ¿Qué pasa? Que posiblemente eso se hacía muy casino porque lo de... ¡Oh, Dios! Horriaban mucho esto. Pues se hace casi todo muy rápido y al final es muy monodimensional. Sí, al menos... Siempre tienen que ir con la actualidad. Siempre tienen que ir con la actualidad. Es que hayan casi toda la cancha al presentador. Uy, pues se me va a gustar ahora las gracias para la última sección que tengo. Ay, Dios mío, es lo que me espera. No, soy un poco más positivo. No, sigue. Vale. Parker Play será un lesplayer PG, pero con valores de producción. Que eso, mira, es una cosa que la televisión puede dar. Valores de producción no solamente pelas. Es contactos, licencias, recursos. Y eso, sinceramente, a cualquier streamer le viene genial si alcanza un contrato para tener esos contactos tan deseados. Yo estuve comentando esto y yo dije que por... Ibai es mega afortunado, pero es que no llega al nivel de producción audiovisual ni de First Dates. Que el que yo estuve, y no me arrepiento de nada, pero aprendí un montón de producción audiovisual de ahí. Y yo digo, Ibai apuñalaría gente por llegar a un nivel de producción similar al de First Dates. No me refiero a calidad de imagen, que bueno, eso te compras la cámara y alguien... Hablo del acceso a un decorado tochísimo que lo das. El acceso a un producción que se encargue de todos los marrones, de encontrar a la gente y de encontrar a los invitados, y de hacer los guionistas. Ese nivel de producción, incluso en First Dates, que se supone que cuando vamos no nos dan guión a la mayoría, que todo es, sé tú mismo y sigues lazos que es que te dan las camareras y sobera. Y ya está. Y aún así, el trabajo de producción es elevadísimo. Además del nivel de negociación que tienes para conseguir controlos publicitarios muy, muy valorados. Que no estamos hablando de que Domino, estamos hablando de Bosch, de electrodomésticos, o de coches. Porque no me he imaginado un coche patrocinando un streamer. Sí, bueno, ya lo hicieron de Grefg. Bueno, así le salió. Sí, que fue a 300 por la topista. Pero es que tú, tener esos contratos, tú te aseguras de que el que te promocione el producto, no va a ser elegible y voy a estar así de buenas a primeras. Al menos. Así que me estás confirmando que, aunque me hagas que a mentira... Me pongo colorado. Pero vamos, aunque me hagas que a mentira, hacer un reality cuesta muchísimo. Hacer un reality cuesta más de lo que parece. Y tú te puedes meter un montón de streamers y alquilar una casa. Seis meses, te pasas las dos semanas preparando la logística para poner las cámaras en plan Gran Hermano. Y todo el resto los pones ahí. Vale, tú pones... Vale, ya tienes ahí a 16 streamers haciendo el mongolo. Vale, no, haciendo el mongolo no. Haciendo sus cosas streamers. Perdón, es que me he subido y no quería decirlo. Haciendo sus cosas. Pero luego, ¿qué les pasa? ¿Qué les ocurre? Aparece el sitio hasta el más mínimo que yo le hice para decir vamos a crear un conflicto, vamos a crear una historia, vamos a crear un algo. Y eso en los streamers, que... Esto está improvisadísimo. Si tenemos tres palitas hojas con cosas que nos hemos apuntado y estamos en una habitación compartiendo con un micrófono. Eso... ¡KFive! 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 ¡Respeta el KFive! ¡Que me da igual! Que estamos hablando de que... Los mayores streamers tienen el nivel de producción que tienen incluso los que hacen FastSage. Que tienen un decorado todo. En un polígono industrial, cualquiera que sepa un poder de producción de un digital visual sabrá encontrarlo. Llaman a Sobera para que estén ahí dos veces a la semana y se graban todos los capítulos en una semana. Cualquier streamer mataría por un nivel de producción digital como ese. Y a mí me encanta el nivel de audiovisual. El saber eso. Sí, a ver. Son cosas que no lo ves, pero notas. Pero vaya, me has distraído mucho lo que quería decir. Sí. Sigue, por favor. Vale. Luego tenemos... Oh, Dios mío. Por ahí es planita. Tenían a 10, 15... Youtubers. Y unos cuantos influencers en Instagram... Y jugaban. Por lo que se vio en el video del Real Taxi, estaban flipando con dos tíos jugando bastante, bastante bien al Guitar Hero. No lo haría. ¿Al Guitar Hero? Eso te da igual. Sí, a ver, pero es que, claro, acaban diciendo... ¡Wow! ¿Quién dijo que el rock estaba muerto? Y se reactivan tanto que es... El valle inquietante... A ver, yo me flipo como cualquiera... Cuando alguien juega muy bien a un juego de un musical o de un ritmo, porque es una cosa que me gusta. Pero se notaba tanta esa necesidad de hacer algo que sea espectáculo que nadie se le cree que eso sea un espectáculo. Sí, es complicado hacer que sea natural. ¿Sabes? Por ejemplo, a mí los... Los que me gustan los de Nils, los que eres súper mega chill, tranquilito y tal. Pero hay otros cosas más editados que también están guays. Pero es cuestión de saber adaptar el contenido de la televisión, a un público que no puede interactuar, que no te va a comentar. Sí, bueno. Más que en redes sociales con hashtags. Vale. El siguiente punto es... Play with Cow, que en un programa que era un concurso, que eso es lo que... Creo que es lo que más se ve bien tratar de acercar a Top Game of the Academy, que es ponerse diferentes pruebas para jugar. Que les podían jugar juegos de móviles, ¡Wow! ¡Bara la jala! Porque eran doscientas necesidades que pertenecieron. Vale. Pero ya... Pero les hacía jugar y les lanzaban flechas o les recocutaban. Lo cual es un concepto interesante. Absurdo. Y yo lo quiero ver. Oh, sí, 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 sí. Sobre todo porque como tenemos la base de cómo se juega normalmente, tenemos la compatibilidad de cómo se podría jugar si te están dando por saco totalmente. Vale. Seguimos. Waypoint, que eran micro documentales, pero claro, eran demasiados sesionos para lo que querían hacer. A ver, se puede hacer, pero... Para Top Game of the Academy, yo no lo vería. Para un canal así de... Para los... Estaría hasta interesante. Sí, a ver, es una cosa que hay que reclamar el factor cultural de los videojuegos, de cómo nos afecta culturalmente. Si hacemos mega especiales de cine, ¿por qué no puedes hacerlo ya de videojuegos? Creo que no hemos pasado ni de televisión apenas. A ver, siempre ha habido televisión española, creo que desde hace unos años, algún tipo de magazine de videojuegos, pero semanal. El problema de esto es que en el mundo de los videojuegos las noticias vuelan. Y a menos que tú se vas a dar un valor adicional a las noticias, es complicado, que merece la pena. Yo creo que el otro problema de esto es que es muy difícil hacer especial, porque al final, como dije, acabas haciendo que sean guñas publicitarias y para de contar. El gran problema de los videojuegos es que... Primero, especialmente en España, es que a menos que tú tengas muy, muy, muy buenos contactos, no puedes investigar nada. No puedes prácticamente hacer nada. Sí, todos hemos estudiado ese porteo, y lo más grande que tenemos es Mercury Steam. Que así le ha ido. Bueno, sigue en el activo. Sí, sé que sigue teniendo gente contratada. Sí. Le hemos estudiado ese porteo y el juego de móviles. Y nos damos con un canto de los dientes, porque haya salido bien el Blasphemous. Pero es que salió muy bien. Joder, qué buenas. Es que salió muy bien. Y el último que me hicieron en DXP es eSports, y mostrar trailers del E3, con lo que todo eso conlleva. Eso te destroza totalmente los horarios. Los E3. Luego el problema que se encontraron muchas veces es que, sin verlo en ese video, tuvieron muchos problemas a la hora de mostrar videos violentos, o iros con música. Oh, sí. Porque si tú, porque si. A todos creéis que tenéis problemas en Twitch con los de DMCA, probad a meter música que no tenéis licencia en una televisión nacional y preparados para todo tipo de demandas. Oh, vale. Pero es lo que pasa que personalmente podemos arrancar de todo lo de ese experimento de Disney y XP. Por ejemplo, a la vez de producción de video, guionistas, contactos, todo eso por lo que un streamer mataría. Que si le das la libertad total, pero a la vez todos esos contactos, para hacer todos esos proyectos ambiciosos, que estoy segurísimo de que uno de esos streamers quiera hacer algo grande en la tele, querría hacer. Y va a ir la casa que se ha montado. Sí, sí, sí. A ver, nos dicen, pero ¿quién lo vería en la tele? Pues básicamente Twitch es la tele, es la nueva forma de la tele. Ya está. Solo que en lugar de encender la tele, coges y te conectas a Twitch. Sí, básicamente. Si Telecinco, Antena 3 o cualquiera emitiera por Twitch o en YouTube, creedme que las visualizaciones mejorarias mucho, porque se ha pasado la idea de verlo en el salón. Ahora lo ves en tu habitación. O en el móvil. Es que aún así, la gente subestima el poder de la tele, que, vale, no están solo más modernos y les cuesta coger cosas nuevas, pero tienen un dinero suficiente como para poder sobrevivir a un montón de mierda. Es que la tele se está muriendo. A la tele aún le quedan muchos años. Es lo mismo haciendo la radio. Y solo así funciona, porque la radio funciona en una situación. Cuando vas en el coche, tienes una radio. ¡Y ya está! Sí. Y ahora con los podcast, todo el mundo está escuchando la radio. ¿Cómo pasa que ahora la está escuchando a su manera y con formatos que antes eran inimaginables? Sí, por ejemplo, La Vida Moderna es un... Técnicamente es un podcast. O que tiene detrás a las de la SER para tener un micro grande e invitados especiales. Sí. Mira, escucha... Eso es lo que te da una cadena grande. Te da acceso a invitados, colaboraciones, patrocinios, cosas que un streamer normal no puede. Ahora mismo, la única forma de que los youtubers, de que un youtuber tuviese un nivel de acceso o de a... O a esa cantidad es como tiene... Como muchos tienes, meterse en una de las buenas no es que te exageren el 20% o 30% por ser ni de medida de desfago. Que si tú lo necesitas, perfecto, genial. Pero si no te dan bonificaciones, como por ejemplo, acceso a librería de... de música sin... sin problemas de copyright, que ahora mismo la música que está escuchando me la ha comprado o... Bueno, me la ha comprado un amigo en un pack de música sin copyright y le costó 20 pavos. Que no cuesta nada no tener problemas con la DMCA. Que no cuesta nada. Vale, no es... Bad Bunny, Pormalón, Cetangana, Rosalía y esos, pero oye, es música que funciona bien de vez en cuando. Sí, dejamos unos segundos para que la gente la aprecie. ¡Ah! Que esta es música. Bueno, a ver, no la estamos escuchando. Simplemente la hemos puesto de fondo porque si no, nos molestan los oídos. ¡Qué hay fe! ¡Qué hay fe! La producción audiovisual, que la gente sepa cómo se hace esto. Ahora mismo estamos en una situación, no estamos escuchando música. Hemos puesto una versión simple para que vaya rotando sin hacer mucha tontería y ya está. Y no pasa nada. Así como se produce en la televisión. Muchas veces en la radio no saben la música que están escuchando. Sí. O en la tele, creo que he visto unos cuantos programas en los que he puesto Ghost Notes de Aya Irano solamente porque Japón y lo mismo con los castellos de Miku Hatsune. Un programa que ya dijeros lo hizo. Lo hizo, lo hizo. Pero básicamente, lo que van a sacar de Disney y XP, es que te lo hacía Disney y todo eso. Lo de Polaris Play se ponía mejor si ponías a dos, tres tíos que eran bastante más que pusieron y los ponían a Celebrities. Vamos, que si se cargasen a un espacio semanal o de fin de semana para de youtubers y streamers, yo digo que lo que está haciendo debe conseguir ser lo más parecido a hacerse una productora. Aunque va y tenga apoyo detrás de una network y de las buenísimas a que ver con la gente que trabaja ahí. Pero vamos, siguiente punto. Después de vernos suficientes vídeos y galas de Gamers Academy que hemos sacado pues que es un quiero y no puedo. A ver, creo que hay que admitir que hemos visto la gala original porque que ¡Uh! El morbo. El puro marbo. Nos animaron a verlo porque decían que iba a ser mucho más que intentar ser el streamer que la verdad es cierto. Era mucho más pero tampoco que te pases. No, 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 no super expectativas. Vale, vale. Y vimos algo de los streams y en respecto a las opciones porque era imposible verlo porque había 18 streams diferentes pero no era humanamente posible seguir todo y por cierto la comunicación en Twitter era era ese amigo que te está mandando constantemente tonterías en el WhatsApp. Vista, yo soy tu amigo que te manda tonterías en el WhatsApp. Pero no me envías tonterías cada 30 minutos. Cuando lo publicas en Twitter te estás pidiendo atención y es imperativo saber cuándo y cómo presentarlo. ¿Quieres saber la última tontería que te pasé es la de PUTUUUUU? Que es esa tontería es un caballo que se llamaba que iba a llamar POTATOS y es P-O-T y luego P-O-O-O-O-O-O-OS el mejor nombre de caballo del D alltså PUTUS y con la tontería Karow trem más el Ari Grid y acabó siendo un sebestal genial historia la mejor historia que puedes contar story bro pero ahora sí estos problemas que tú me dices ya nos dijo Lord Traver en un vídeo en enero, que es cuando más o menos acabó. Sí, eso ya lo he notado no sé, como la primera semana cuando de repente os pedían que todos esos tíos streamieran de lo que sea. Sí, ahí hubo un pequeño fallo de descripción. Pero vamos, como dijiste, pues hay problemas por la pandemia y yo tengo seguro de que esperaban meterse en algún tipo de eventos públicos para hacer algo y ir al público, en lugar de venga, PC, restaurante, las dos primeras semanas así, a meteros todos en una casa. Sí, a ver, eso suena mucho a plan de emergencia, porque tienes varios patrocinadores. Tienes a Playstation, tienes a los de KitKat y tienes seguramente hasta los de Energeti. No hay Energeti. No lo sé, pero la idea básicamente es que tienen demasiados patrocinadores como para esperar a que... Como pasó con Besselmania, un amigo nos dijo, ah, ustedes querían retrasar Besselmania por el tema del COVID. Ojalá. Ojalá fuese tan fácil como retrasarlo hasta ¿cuándo? Porque no sabéis cuándo se iba a acabar todo esto. Luego resultó que esto está durando más de un año y bueno, la idea fue no retrasarlo y simplemente adaptarse a lo que cabe. Sinceramente, para lo que han tenido que hacer, les ha salido un programa semidecente y de puros milagros. ¿Habramos de Besselmania o de Gamers Academy? Gamers Academy. Ay, Dios mío. A ver, realmente, que sea un reality era inevitable. Sí. Era inevitable porque, quieras o no, si metes a varia gente, tienes que generar que esa gente sea interesante. Que esa gente haga un espectáculo para que la gente siga viéndolo a través de Twitch. Hay que buscar Greska. Sí, básicamente, con videojuegos es como ¿Cómo que Greska? ¿Qué eres tú mejor que yo en el Gran Turismo? ¡Cómenmelos! Porque, vamos, eso es algo tan natural y que siempre te deseas ser un poco más explosivos y generas enemistades por ego, por orgullo. Pero luego había un programa especial de Halloween en el que la gente... ¿Qué es el mayor problema que le entiende la televisión? No, sobre la interactividad. Y es que hubo un programa especial de Halloween en el que tú, por estar en el canal de Twitch, podías meter comandos y sonaban sonidos en la casa y de tanto ruido acabaron estas pelotas. Sí, a ver, el tema de interactividad era imperativo. Pasa que subestiman ese tema de interactividad. Yo, lo que hubiera... Yo, si tu hubiera... Yo, y esto es su sugerencia, que regalo gratis a... ¿A Transmedia? Básicamente todo lo que vas a hacer de la última parte van a ser regalos gratis. Y esto lo hacemos porque queremos, porque yo quería que esto, Top Games saca de mí, fuese algo interesante para la tele, porque Neo sigue siendo el canal joven, aunque sin media edad sea 30 años. Sí. Mira, vamos a hacer una cosa. Esta sugerencia es de gratis para Transmedia. Y si os gusta, mandadme un cargamento a Denergeti. ¿Denergeti nos va a patrocinar? Ojalá. Por favor, patrocinadnos. Por favor. Por favor, por el Yeti, dadnos algo. Nos pedimos ir a la mini nevera, la mini nevera la pagamos nosotros, no se hace falta. ¿Tenés mini neveras en el Yeti? Bueno, lo que yo haría, y llámame el loco, es, con un añito de alteración, preparar un programa interno para que tú vinculases tu cuenta en Twitch con un programa de Tocaebris Academy. Eso te da, pues, puntos para interactuar mejor en la casa y limitarlo de forma coherente. Para que tú no te tengas que ir a Twitch, para que, vale, tú te vas a Twitch a la misión, ¿vale? Y dicen, si tú quieres interactuar, requítate en esta página. Si ganas acceso a inversos promocionales, obviamente cumpliendo la política de protección de datos de la Unión Europea, que eso es sagradísimo, o tú puedes acceder a mejores características de cómo quieren interactuar, y, sobre todo, lo regulas. Y, pues, y tú le pides a la protección de datos, pues, sorteamos unos coñeros gratis de X juego. Sí, básicamente una app tipo casino o lo que sea. No tiene que ser, no, 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 casino, no. Pero si hay un programa que recompensa a los que están ahí y los que interactúan de forma coherente. Pues yo, que sé, te montas ahí, pues, no te estoy diciendo nada un foro. Un foro, sí, un foro estaría guay. Nah, la verdad es que no. No lo usaría. Pero que tú puedas ahí meter, pues, cosas, por ejemplo, o una sección de hashtag, o una sección de partners y demás, pues, una propiedad a la comunidad. ¿Que costaría más dinero? Evidentemente, costaría dinero. Pero, oye, si tú buscas una forma de interactuar, no puedes decir, venga, cualquier persona que entre a Twitch sin un tramo puede estar pidiendo los ruidos durante una hora y dejarlos tus sabores que están mal locos. Sí, Dios, creo que era más una broma. La broma es cuando deben poder pararse. Pero vamos, mi idea es crearte una web en el site y tú consigues una mercadería muy segmentada que la gente, que tus patrocinistas están encantados de hacer publicidad en los mails o en los DMs o en algo. Sí, a ver, a ver qué mejora mucho el sistema interactivo. Pero ese no era el único problema que había. y eso, el primer problema se remontaba a la primera gala. Sí, la primera gala ya decía, ya se apuntaba. Les daban una hora y media dando gracias para presentarnos a 18 concursantes y no nos decían ni bien ni en qué jugaban. Vamos a ver, vamos a ver. Estoy diciendo que tenemos 90 minutos. Vale, teníamos 90 minutos de gala. Sí. Vale, le quitamos los 15 minutos legales de publicidad. Nos quedan 75 minutos. Quizás los 10 minutos que tardaron en presentarles el concepto, en presentarles el concepto, más las reglas, más todo y más las mierdas que estaban montando. Eso lo divertimos entre, ¿cuántos tardarán? ¿19 y 18? 18, porque hay que formar tres equipos de cinco y había tres reservas. Encima de reservas a nadie le importan las reservas. ¿Me estás diciendo que alguien tenía tres minutos para presentarse? Sí. Lo más que puedo decir es que alguien era otaku o que a alguien le volaban los coches o que alguien estaba mazado fibrado del gimnasio. Mira, sí que odio es que referencia cuando pasé por First Days, pero yo en First Days tenía más de ese tiempo para presentarme ante Carlos Sobera antes de irme a comer. Yo tenía más, yo tenía cinco, casi diez minutos para hablar con Sobera. Y luego me iba a comer y luego ya iba con mis mierdas. Básicamente era una falta de tiempo porque si bien se aportaba mucho, creo que no confiaba demasiado en que podían sacar tanto contenido. Lo que hicieron fue coger uno de esos de esos los grandes que los hay apartadas, por ejemplo, ¿recuerdas el que fuimos para el de gamers? La casa gamers de MTV. Pues yo a ese loft, yo fui después a una presentación de televisores LG porque lo que habían hecho era alquilar durante tres semanas para grabar durante tres meses para grabar las cosillas y arreglando. Y les salió un programa mal. A mí al menos sabían a qué tipo de gamers querían. Querían a los gamers de Xbox. Que a mí ni me daban ni oyeron. Pero a mí me parecía interesante. Salvo cuando fueran los famosos. Hombre, vas a llevar una de mis ideas. Dios mío. Pero no, por favor. Pero vamos, lo que hicieron fue coger uno de esos durante los tres o cuatro meses porque los alquileres se fueran a la mierda porque no se ha hecho un solo evento presencial desde el quinto de marzo. Ni uno. que me llegan notas de prensa. Ni un solo evento presencial. Así que cualquiera que requiere esos loves para eventos que molen mucho, que molen un pegote, pues cualquiera que me hubiera ha dicho que os dejo el mío al 50% de descuento por no perder el dinero. Vale, pero oye, me estás distrayendo mucho. No, es que me gusta hablar de la producción audiovisual para entender cómo se crea algo y cómo evoluciona algo. Y lo más seguro es que hayan dicho oye, no podemos hacer esto, tenemos que adquirir un love durante cuatro meses y seguramente que hayan tenido un montón de ofertas con 50% de descuento, seguro. O si no seguro, pues un descuento de la hostia porque es que era eso o no ingresar dinero durante un año, que es lo que llevamos sin eventos. ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué es esto que llevaba esto de que se han defendido una hora para presentar a 18 personas? Pues, a ver, ¿a quién carajosa apoyas? ¿Qué reglas tienes para apoyar Jering? Mira, yo lo único de que me acuerdo es a Perry McQueen porque tiene un nombres y aún con esas. Sí, tenía el aspecto de Chica Gamer que no era el que le encanta que era Donnie y es lo más que voy a decir respecto a eso. O sea, era alguien que se ve fácil. Es que si tú te imaginas a la típica mujer streamer pues es prototípico y no me parece malo, bien por ella. Solo que te acuerdas por eso y porque tiene un nombre que es lo único que me acuerdas. Es el único nombre que me he acordado. También había los tíos que tenían nombres de Juego de Tronos que es una cosa que creo que le voy a quitar. A nadie le gusta un mote que te pones a ti mismo porque suena muy estúpido. Si fuese así a tres concursantes más de que apareciese algún tipo que se llamase como Dark Batty. Pero McQueen está pasando en el radio McQueen. Ya, pero se lo hace más suya. No. A ver, es un buen nombre y es un buen nombre. Ya está. Y no hablamos de nombres pasados en qué porque si no podemos aquí tener una retahíla. Vale, pero básicamente hacia el de la primera gala ¿a quién acabas apoyando? No sé. Pero estoy seguro que querían que Pepele fuese el ganador por cómo se desarrollaban algunas historias poco después en el Twitch. Y al final, ¿a quién acabas apoyando? No sé. Pero sigues la regla de leyendas del templo escondido. El color que más te guste. Barracudas azules for life. No. Venga ya. Eras los peores. Vean, siguiente. No se generaron historias en la primera hora. ¿Cómo puedes hacer que la gente se interese en ver 24 horas si no se ha generado ni un mínimo de conflicto? Ni una partida. ¿Cuánto tú sos la primera gala de Gran Hermano? Horas. Horas. Tres horas, creo. Joder, tres horas. Y para al menos así te da tiempo es que me acuerdo de un clip de el tío que Paul Badía que fue gran hermano y estuvo esos diez minutillos para hacer el tonto y que le salió bien y al menos tú sabías que Paul Badía tenía algo singular. Supongo. No sé cómo funciona a Gran Hermano nunca lo he visto. Bueno, hace décadas. La otra pregunta es que no nos mostraron los castings. O sea, nos han dicho que se han hecho un programa de selección bastante extenso yo quiero ver cómo es. Yo qué sé, con Factor X o Aprecio en Triunfo. Están un par de semanas, están tres semanas o cuatro con programas semanales de media horita donde te dan un poco los castings y eso al menos te da una guía de qué es lo que estamos buscando, qué es lo que somos propensos a escoger. Sí, eran el kick-off perfecto porque así das a la gente a entender qué puede esperar de ese programa y creo que es imperativo sobre todo para este tipo de formato. Sí, porque es lo que se necesita. Que saber, si vas a hacer un programa donde lo importante son las personas que van ahí, darse un motivo para importarles por un tema suyo o por un tema con otras personas. a mí no me gusta lo que sea y por eso yo quiero esto para ser streamer pero exactamente qué es ser gamer. Yo quiero ser si a mí me hubiesen llamado esto top streamers yo lo hubiese entendido mil veces mejor y no hubiesen sido tan... la presentación la presentación habría sido perfecta y no hubiera generado unas expectativas que les habría costado mucho cumplir. Sí, creo que nos ha pasado. Sí, luego ya cuando entrabas cada día tenían un horario pero claro tenían actividades como clases de yoga clases de inglés clases de historia de los videojuegos que eso lo justificaban con que si un día tienes que ir a la tele y te preguntan de algo pues para que puedas responder como... Lo de clases de yoga a ver, yoga está guay si tú consigues un yoga que vea ya sin el hipermisticismo está guay y te relajas y funciona bien. Luego lo de clases de inglés a ver... Sí... Sentiría sí pero a menos de que tú vayas a a decir que el premio y pues ahí se acuerda a que le repartan el cacas. Sí, yo creo que el premio ya le habréis sido durante un año te vas a alquilarte este estudio con este set de la parra y eso les habría sido mucho más de brato y mucho más efectivo. Yo creo que si tu idea era crear streamers in-house que es lo que más apunta yo creo que un premio tendrás el alquiler durante un año de este local que un año de local si lo pagas por adelantado pues te puede salir por suponiendo que coges una oficina pequeña Dishu puse un ejemplo de una oficina de 600 pavos pues se te sale por 6.000 pavos aproximadamente si tú vas por adelantado fácilmente puedes conseguir algún acuerdo luego que el ganador se ponga sus decorados y le das un PC de 2.000 pavos y tirando me has copiado la idea los rollos eso sería un premiazo eso sería un premiazo que diga pues mira quiero que buscamos en streamers que luego estén negociados con a tres media y ya está y todos contentos y todos estos y yo al menos entendería de que van y no me iría ilusión con la historia de los videojuegos que sí que lo entiendo que me parecería un concurso así más que necesario para un magazine pero para un reality el siguiente punto es que los tres juegos que iban a competir Gran Turismo Fortnite Clash Royale dos de ellos los entendemos perfectamente Clash Royale hay demasiada meta de por medio Gran Turismo es súper fácil de seguir porque quien va ganando el que va primero en la carrera y Fortnite creo que se dejó lo tanto que todo el mundo puede entender muy bien quien va ganando quien no y quien está haciendo el Munger está yo ganando Fortnite en unas partidas es aleatorio es como un gacha la bebida con balas bueno esas son las primeras horas luego si ya nos metemos en terreno competitivo si sepas construir y gestionarse y saber dónde caer porque eso es muy importante al final acaba ganando porque al final eso demuestra que te conoces cómo funciona el juego y sabes optimizarlo vale muy bien pero vamos que los que son juegos que seguramente sean porque son los que no hayan tenido más fácil tener una licencia totalmente pero vamos que más tienes por ahí en tu papelito en esta última creo que me vas a liar pero creo que no había un Risto entendiendo como Risto un personaje que sea polémico que se enfrente a los propios jugadores a los que has invitado un boss final que sería perfecto un personaje tan exagerado que la gente quiere darle una paliza y que quiere ponerle en su lugar eso fue por lo que funcionó Risto en el año 2005-2006 porque le metían inclusive happy si y también porque la gente entendía como Risto como una especie de villano y al menos para los espectadores regulares y querían que los concursantes le dijesen la cara pues mira Risto puedo cantar puede ser una estrella y tú has estado equivocado eso se crea una narrativa tan 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 fácil y tan entendible que cualquiera puede seguirlo pero este es un publicista y lo bien que lo sabe lo sabe que te cagas y se ha vendido una imagen de gente exigente pero muy sabiendo así esperado en Doctor House pero aplicado donde le llevan porque el tío se sabe vender de puta madre y le odio por eso pero con admiración no por mala persona no no don vi paz básicamente todos los problemas que son propios de no teníamos tiempo y nos ha pillado todo el paso creo hacer un rati era la única razón era la única solución posible hay una pandemia y no podemos hacer casi nada que nos sea algo recluido puede ser bueno vamos entonces especulación y hasta que no haya gente de dentro de Top Gamers Academy que la culpa no la tiene casi nadie de la productora para nada si tengo unos cuantos datos que dicen oh es que antes de la 3 solo se hace reality es que creo que antes de la 3 es lo que menos reality se hace no hace tanto reality y aunque así sea también el sistema de trabajo de hacer un reality tú vale ten la idea de un reality vale pues como el de granjero con su esposa pues haz que eso sea algo que la gente quiera ver y ten los recursos para que eso pueda hacerte un programa de entretenimiento puede ser pero tenemos que ir cerrando esto ¿qué me has traído aquí para cerrar? bueno cerrando esto a ver es un podcast tenemos todo el tiempo en el mundo son las 7 tengo rol mañana quiero prepararme el personaje un poco venga vale aquí tengo una hoja con varias ideas de que se pueden poner como pruebas en una segunda temporada porque estoy seguro que tienen cosas mucho mejores que hacer que hacer los streamers y ponerse en 5 equipos yo lo primero que haría sería lo que buscamos es un streamer que tendrá un contrato de promoción de 2 3 años con la 3 player perfecto con la 3 media ¿cómo lo pronunciamos vosotros? ese ya es vuestro problema pero tú le das que durante esos 3 meses durante esos 3 meses a los de a los que estén con tu contrato no solamente a los de la Ataquina's Academy sino con otros te coges a Sosa yo que sé que es estar encantado de cobrar bien o a otros yo que sé no lo sé a otros los que estén encantados de irse a Madrid con un contrato más estable y con ingresos más estables y que vale que las subs se quede la mitad del dinero a 3 media pero que a 3 media te dé un sistema de promoción tener herramientas te asegure editores de vídeo te asegure que tendrás editores de vídeo en tus canales de YouTube o en tu Instagram y demás porque eso aunque no lo creas tienen muchos productores que saben muy bien hacerlo yo diría primero un contrato eso es lo que yo haría haría que me fuese un contrato de 3 años salvo que hagas estupideces como irte a Andorra o justificar el holocausto o cuestionar muchas cosas o patear un gatito o patear dos gatos o hacer el burro o cosas que son no solo denunciarles sino condenarles por los derechos humanos o son contas de 3 años seamos realistas a nosotros que sea básicamente una alastra para toda la marca una alastra aborrecible para la marca porque es lo que tienen todos los actores un contrato de no ser gilipollas mira ¿tú dónde estás? mira te damos un contrato de 2.500 pavos al mes antes de impuestos yo con eso me paso el día streameando tú tienes que hacer streaming durante X tiempo y tenemos tenemos un local aquí que tienes tu rinconcito y tus refrigerios que no les debe de costar demasiado y además lo pueden reutilizar para eventos o cosas ya que sé pero que tengan un estudio y de regalo un PC que sea de los tosillos de los de 3.000 pavos básicamente tener una streaming es una versión bastante rentable si sabes cómo utilizarlo y también no es tan descargado como tener grandes presentadores que luego el tío se te hace más famoso lo que es pues mira has ganado la primera batalla y ya puedes ser su agencia perfectamente no en serio creo que por ejemplo en Factor X te daban un contrato con Sony o con Warner Music te daban un contrato con una discográfica que sabía moverte tu mierda fíjate cómo les ha salido a Angie del primer Factor X que sigue haciendo sus cosas como actriz sí, es cierto salió en Física o Química sí, por eso sí, creo que Angie sigue haciendo sus cosas yo qué sé esto que pasa por no planificarlos Angie, Física o Química pim, 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 pim a ver, pues ya en 2013 estamos en Splash vamos a Salahua se considera famosa en 2008 salió vale, lo más siguiente es que salió en 2018 en la resistencia para presentar una obra de teatro mira tú qué bien básicamente lo que decimos es si sabes elegir bien a un famoso a alguien mira, mira esto no está en 2018 salió en bajo en la red para red y llamar es para siempre oye, una telenovela te apagan las facturas salió en Jim Tony para 2021 estaba en Física en Reencuentro y en 2021 tiene mi nombre para salir en una serie de Amazon para NVIDIA llamadas pequeñas que a esta tía le ha salido bien la vida sí y es básicamente una cosa que puede no ser bien los de Resmedia y luego está en la hora youtuber en los 40 está en la hora desde hace desde hace si, sí está en los 40 sí, la gran ya ha pasado muy por debajo pero es como ese que como no vamos a hacer cosas muy muy grandes pues creemos que la ha dejado pero sigue estando activa no le ha salido de donde ha salido de puta madre que tuviese un bolo por 2005 de algo yo que sé pues mira pero básicamente queremos que tiene nuestra edad joder y es más bajita que nosotros yo la imaginaba más alta yo que sé las divagaciones muy grandes ya pero vale la gente ¿hacen estos? ya pero claro aquí no tenemos esa confianza y complicidad de la gente este es nuestro primer podcast que ni siquiera tiene el nombre ¿es una referencia a Dilbert? sí por favor sigue no con las referencias sino con lo que teníais planeado vale si me dejas te estoy dejando te lo estoy pidiendo ve por favor abre el micro vale pues mira tenemos aquí un montizado de pruebas que pueden ser interesantes para un programa tipo concurso que es también lo que querían hacer ¿quieres buscar al mejor gamer de todos? pues ponles a prueba de todo el problema es que lo que estás buscando es un streamer te estás buscando a alguien que juega bien correcto si buscas un streamer tienes que saber a alguien que sepa adaptarse al contigo que le pones que no sea que no sea solo hola chicos estoy jugando tienes que saber alguien que sea que tenga conocimientos sepa de lo que habla y sepa improvisar y se muestra que es un tío al que merece seguir porque es un buen jugador y aunque no sea profesional que sea un buen jugador y que sea entretenido hacerlo solo todo lo que más importa o no alguien que no es bueno no es divertido si no se hace bien no es una regla de tres pero es muy probable que si alguien no es muy bueno cuando no se ha entretenido de ver todo esto es teoría si luego usamos una mierda haciendo mucho contenido venga tú sigue por favor no me vengas con el que tú sigue porque no me das tiempo a ella vale la primera obra va a crear que es una cosa que debería estar en absolutamente cualquier programa de esto que me saca de mi temporada 2 y creo que es una cosa que me sorprende que no haya empezado en ello pero esto te lo hace cualquier grupo de 5 personas que tienen en el escenario una hora y media en un Spomanga y eso es súper popular es súper conocido es súper barato si sabes hacerlo bien puedes hacerlo bien puedes hacerlo de trivia por ejemplo que juego japonés se conocía como Super Mario Bros 2 esas te las Toki Toki Pani sí básicamente vas a poner las cosas más sencillas hasta lo más importante para demostrar que son gamers porque saben un montón y han jugado mucho y eso genera mucha complicidad sobre todo con los tíos que han conjugado mucho tiempo a jugar a videojuegos y eso se genera un factor de cercanía también lo típico de reconocer imágenes o incluso música si se puede ser por tema de derechos bueno lo del tema de derechos es ya un poco complicado porque a poco que cojas una música te van a meter una demanda a ver pero básicamente la idea de un friquito es generar tanta complicidad con el sector más hardcore de los gamers que es el tipo de gamer que quiere un gamer muy puro pero de alguien que sepa puede ser puede ser vale o sea ¿te acuerdas que igual me matas por ganar mis ideas? tengo miedo no sobre exageres pero básicamente es una de las pruebas semanales yo creo que es una cosa que no he entendido bien es que debían tener pruebas semanales diferentes para que así no sea todo pues tenemos una clase pues tenéis yoga tenéis inglés y tenemos una gala y tenéis que ser buenos cuando van turismo al fornite y al class royal yo creo que una de las cosas a la que se puede hacer sobre todo mucha promoción transmedia es durante esta semana porque pongamos que vamos a hacer las galas al final de cada galas se presentan la prueba en la que tienen que prepararse toda la semana con algún coach o lo que sea pero ¿qué pasaría si esos jugadores fuesen los coach? ¿Dani? pongamos que al final quedan cinco pibes pues esa cinco famosetes y las asocian a cada uno uno de esos gamers y esos gamers tienen que enseñarles a jugar a un juego o sea yo creo obviamente yo creo yo creo que pagaría por ver a alguien como Florentino Fernández o a alguien de su quinta entender cómo se juega a los videojuegos o por qué a la gente le encantan los videojuegos ¿Sabes el problema que tengo con esos famosos? es que no respetan nada van a ir a hacer lo suyo y van a hacer el tolay no les importan los videojuegos no les importa nada porque tienen sus vidas ya hechas y no les interesa aprender nada oye están cerca de la jubilación yo creo que les interesa tener un hobby para todo eso no que si ¿sabes cuál es su hobby? irse a fiestas de medio alto a Stanley que hay algunas y no se comen muy bien y haces relaciones para futuros proyectos va venga pero esto es básicamente promoción transmedia porque otra cosa que se va a querer sí o sí mira mira también empezó muy bien tenerlo con la acción de Jordi Cruz el bueno el bueno y no sé creo que es una cosa que si bien hecho puedes dar a obviamente alguien tipo como Floki creo que es alguien que sería muy asertivo a aprender a jugar videojuegos bueno ese tío llevaba años la tele no creo que necesite pasar por aquí te sorprendería básicamente traes a alguien que sea de clase C o clase B porque no nos presentamos a ITR de famosetes básicamente enseñar a jugar a un famoso no esos de prensa rosa pero sí tipo cómico de esos ¿te va a H? ¿a qué viene a H? ¿qué otro puede hacer? yo qué sé estuve hablando con él es maja sí o y le gusta aprender cosas sí o Santiago segura mira cuando tenía 21 años me hizo sentir viejo oh no sea tan mal básicamente los de los vamos que van a tocar a ver si no que eso no es tan mal o eso salvo que no se atreque que me cae mal ese sí que me cae mal oh no sea tan mal básicamente creo que es un formato que puede ser genial sobre todo por las distancias entre los jóvenes que hay y los señores que igual se entrevista un poco pero no tenía el tiempo ni la oportunidad ni la motivación para aprenderlo yo creo que es una cosa por la que muchos señores mayores no se me ponen a jugar porque no saben por dónde empezar no tiene la motivación para ello y les dices que igual se compra una PS5 una Switch no entienden bien cómo empezar y yo creo que es una idea que puede bien llevada esto me suena a lo que hizo Ángel Martín de rehabilitación para boomers que explicaban Discord y Twitch para los boomers pues yo no sé de qué me hablas y antes de que me acusen de plagio no veo nada de Ángel Martínez sé lo que hicisteis era buenísimo ser lo que hicisteis no tan no tan no tan está bien está se acabó el encamando pero está bien siguiente idea es a ver si les gustan tanto los viejos pueden hablar de ello el desafío tienen una semana para prepararse un capítulo de un podcast de media hora de media hora damos que nos pasemos no hagamos que hagan lo que estamos haciendo nosotros a ver la idea es puedes hacer un podcast si tú dantes más like no puedes hablarte de las noticias de esta semana o de este mes y no puedes hablar de a qué estás jugando o sea un tipo tematizado hace un especial yo creo que es una idea interesante para ver cómo se desarrollan vamos que estás diciendo que hagan un podcast que sea medianamente intemporal si perenne sempiterno sea cual sea la palabra que estás buscando es una idea que pues de nada si que vas a acabar teniendo vídeos de media ahora o lo que sea para el youtube pues que también pues puede ser no es la peor de las ideas para si les enseñaron un poco de edición de sonido o de cómo interpretar también tenemos utilizar o comentar un ensayo tipo que te apasiona puedes hablar durante 10 minutos de un juego o una saga que te apasione eso es lo mismo que el podcast solo que en imágenes ya pero puede ser puede ser mira tienes un montón de editores de vídeos contratados en la 3 media por qué no tardes un poquito un poquito más o algo más diferente no sería la peor de las ideas o sea tienes 10-15 minutos por persona que aún estés jugando puedes sacar algo de allí seguramente y también eso dará algo más de especialidad a los jugadores que es lo que la audiencia necesita sobre todo para seguir a alguien en un reality show o en un concurso o en un telling show siempre necesitas tener algo con lo que conectar con la audiencia sí sí tienes razón vale el siguiente punto una cosa que leo mucho o en Raid es ideas estúpidas siempre se repite la puesta ¿por qué en las olimpiadas no peden a alguien normal a que haga la prueba para que todos tengamos una referencia? eso es lo mira me vas a me vas a pegar pero a mí dentro de en plan educativo me parece hasta unidad buena sí a ver un es un publicitario de un panel que te mostraba como corría un corredor de maratón y te veían eso durante 20 durante 20 metros era un panel publicitario una pared entera la gente normal tenía que espintar pero el tío deportista en el que hace la referencia corría normal y eso era lo que hacía durante 2 horas era barato no es difícil vale pero y se lo hace ese videojuego que te sacas los espirras les dices tenéis que jugar a este juego que puede ser tan fácil como el Super Mario Bros 1 y se lo pasan en 10, 20, 30 minutos vale de repente le sacas a un tío no les dices ese nombre no les dices ¿qué haces? lo pones ahí y se lo pasa en 5 minutos y medio el récord del mundo está en Mario Bros creo que está en 4, 55 si los 5 minutos de gloria básicamente de repente se ve que es un tío que hace espirras y rompe los juegos y tiene ese tío metido y les enseña a todos y el desafío de la semana es espirranía Super Mario Bros el tiempo más corto que hayan tenido durante la semana es que es lo que se peseta la lagana yo digo que lo puede ser fácil de hecho hay una muy buena comunidad de espirras en España de hecho hasta hace poco tenemos a Chis uno de los mejores corredores de Super Mario Super Mario 64 que yo le vi en una partida de 120 estrellas yo esto lo jugaba con 8 años 6 años no se habían mudado a esa casa tenemos 7 porque era cuando salió la Nintendo 64 de España para el 97 creo que era el 98 pero vamos que lo jugábamos con menos de 10 años y nosotros teníamos problemas con todo y este tío igual y si cogera 120 estrellas en menos de una hora y media yo digo mira me rindo ya está no valgo para nada voy a pegarme un tiro o no se va a actuar tanto básicamente la idea es esa hacer las que espirrarían un juego que lo dominen que sometan el juego que el juego no les someta yo creo que eso da mucho espectáculo puede ser no sé eso puede dar vale siguiente propuesta coge un juego de lucha 10 vale cada una es coja un personaje vale ¿no vale repetir? vale vale al final en la próxima gala vamos a tener un torneo de ese juego de lucha ah vale aquí está el kit de la cuestión no podéis cambiar de personaje que jugáis en toda semana tenéis que mainearlo tengo problemas con los juegos de lucha siguiente ¿qué te pasa? ¿qué es el problema? son muy fáciles de ver los juegos de lucha son fáciles de ver pero la verdad es ese meme de de jugadores muy buenos para jugar con sus amigos es demasiado malo para jugar online ese es el artículo de 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 hard times sí y es cierto sí pero básicamente es eso vemos como los jugadores tienen que dominar un personaje ¿cuánto tiempo puedes dedicarle a un único personaje para ser bueno? no no me termine de convencer ¿qué más tienes? así vale acá vale vale quedan 20 minutos para terminar la gala ya se ha eliminado uno y les ponen a todos en los PCs les enviando a hacer una ur es el cookie clicker que no les vas a meter cocaína tienen una semana entera sin restricción de horarios sin restricciones de nada pero tienen que conseguir el mayor número de galletas al final en la próxima gala ¿sabes que está el respect? ¿verdad? ¿qué? el renacer ah sí eso habría que tenerlo en cuenta pues puede ser pues sí se ha quedado de sarte cuenta las galletas se ha conseguido en total eso me parece más correcto ¿qué más? wow yo creo que la idea del cookie clicker es el general para ver cómo se enganchan a ello y cómo se matizan una adicción sí así hablas de los juegos que son potencialmente adictivos me parece bien ¿qué más tienes? oh pues justamente después eso vale tenéis una semana de descanso pero ¿qué pasa cuando tenéis una semana de descanso? pues que podéis jugar algún videojuego podéis jugar algo con el móvil podéis jugar con la consola pero perdéis la prueba ¿estás diciendo que van a pasar de un juego en el que necesiten estar adictos con los cuales cocaín no mano al seguramente tener el mono y la abstinencia pasarse una semana entera sin jugar y sobre todo y sobre todo eso generaría un interesante debate sobre la adicción mira en esta contraposición me parece correcto me parece hasta necesario bueno lo que quiere decir eso quiere decir que eso puede ser como prueba prueba de salvación o lo que sea dependiente de esto yo creo que primero el nuevo formato tiene que dejar unas cuantas semanas sin eliminarlos pero si para alguien que esté propensa a ser eliminado en futuras semanas de largo tres semanas son tres semanas y a partir de las tres semanas los que las pierden pasan a la primera eliminación si básicamente esto se genera también conflicto no puedes directamente sacar a gente porque al final igual te quitas a alguien potencial que puede gustar mucho a la audiencia si suele pasar sobre todo si estás haciendo un reality indirecto básicamente tienen que adivinar cosplays el primero les presentas con uno de esos tíos que tienen no sé cuántos mil seguidores en twitter y les encanta poner fotos de cada una de sus puntadas que dan o lo que han hecho con una placa de goma eva básicamente tienen que adivinar cosplays pero luego el siguiente va a ser que no son precisamente bueno son muy amateos y tienen que adivinar cosplays charcuteros y a veces esos juegos de nicho o sea yo iba con un cosplay de que mi historia a ver quien me la adivina porque al que me la adivine le doy un beso en la boca en la frente en la boca mira creo que el gran mayor problema es que intentar abocar a todos los jugadores cuando el problema que ha tenido siempre en el mercado es que no sabe diferenciarlo y otra vez tú le pones tú pones estas pruebas tú pones tres semanas de inmunidad para que todo el mundo tenga una oportunidad de después de haberse pasado por los marrones de las de la preselección de las selecciones de la preselección a menos empiezas a poner ya sus redes sociales desde desde que pasa el primer casting luego pasa el segundo con sus cosillas pon esas pruebas ¿vale? y que el primer o sea que tengas asegurado un contrato de streamer con otro con a 3 player y evidentemente ellos te darán un 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 sueldo y a partir de cierta cantidad de suscriptores tendrás un tendrás un bonus de sueldo a mí sí me parecería una forma de asegurarse de que alguien puede hacer streamers un trim de calidad para que tú le obligas a hacer 4 horas de streamers al día el de estos cuatro horas del de de hora de trabajo que se nos pase investigando y preparando cosas estudiando formándose para mejorar ahora haciendo contactos con más streamers o con más streamers o con famosos de la de a 3 player de a 3 media y yo creo y tú y tú y tú dejas una zona en madrid o en barcelona que sea para que se sustituya para que se tenga bien decorado fijo durante 3 añitos o o o si ahí yo tú tienes un streamer que se puede que sobre todo se puede dedicar a lo que te gusta tú cuando te puedes dedicar a lo que te gusta y no solo eso sino que te pagan bien tú haces maravillas sí se te quita toda la ansiedad y todo eso pero solo una cosa puedes hacerlo bien porque sabes que puedes dedicarte a ello puedes invertir en ello exactamente me queda una última prueba que quieres una cosa que noté que se puede hacer y quieres que es una de las cosas que menos se podía hacer con el tema de la pandemia ¿Eventos en vivo? sí y no pero básicamente quieres demostrar que eres un top gamer que perteneces a esta My Gamer Academia vale sabemos que hay eventos tipo la Madrid Games Week y la Barcelona Games World o el Zero One eso Nice One o no como se quieran llamar básicamente en cualquier Spomank le pones a los 4 o 5 que quedan en un stand en Spomank ahí te dicen que quieren jugar bien en un juego que sea fácil accesible tipo el Hearthstone y pasa que tienen que jugar contra todos los que se pasan durante cierto horario eso es una cosa que ya intento hacer Movistar durante una Madrid Games Week en la que un jugador profesional de Hearthstone se enfrentaba todo lo que se pasaba por ahí me parece de puta madre o sea enfrentarse a toda la gente que pasa que pasa afectarse a los fans además que es realmente bueno contra muchos es bastante contra esa persona la que estás conviviendo durante 3 meses sino contra cualquiera creo que se usa una forma muy buena de decir quien es un buen jugador y que que ganan los que ganan pues obviamente que menos tenga pues estará en riesgo y te quiera runas eliminatorias me refiero a los que participan en los del manga ah bueno los visitantes pues el típico el típico merch hacer una foto con los que más se usan porque para entonces se habrían pasado como dos meses y medio ya se había generado una especie de mini comunidad porque sorprendentemente pese a todos los problemas que tuvo Top Gamers Academy se generó una especie de comunidad que era un poco dejar al niño rata pero lo típico cuando lo de Halloween la gente se pasaba de la raya eso pero se generó cierta comunidad y había seguidores y tal yo he visto cuentas dedicadas a seguir a seguir el programa igual le muestra que se generó una comunidad una comunidad te cañarás te cañarás pero intensa sí eso es una cosa que oye eso que se ha ganado es innegable pero pasa que como hemos comentado desde el principio al programa le vino a la pandemia le vino que tenían que ganar contratos con muchas muchas empresas para poder llevarlo a cabo porque un programa así no lo sacas porque te guste básicamente los dragos comentó que querían experimentar con nuevas formas de comunicación que es una cosa que la televisión lleva experimentando y tiene que experimentar y lo consiguió creo que lo empieza con ello mira tú le pones esas unas pruebas temáticas pero que tú te sientes en queremos buscar alguien que entretenga tú le estás el premio ese de que un trato con un atrisplayer te vas a un local que tengan ahí que no sé que no para dormir sino para estar ahí como un puesto de trabajo y tú haces que estén de 12 de 12 a de 12 a 9 con una hora entre medias en plan que lleguen a las 12 estén ahí coman estén dos horas preparándose una hora una hora para comer y a las 3 empiezas 3 y 4 horitas llegas a las 7 y a las 9 te estás volviendo para casa ese premio cada vez que lo comentas tiene mejor pinta tiene mejor pinta porque sobre todo es realista es realista porque te pasas preparando o poniendo te pasas de 12 a 2 poniéndote al día poniéndote al día una hora una hora para comer y si comes mucho pues lo mezcas con un aperitivo mientras juegas te vas a meter un patrocinador de aperitivos alias Energeti por favor páganos la nevera de 4 horas que es lo que suele durar un stream de hecho un stream normal suele durar 3 horas en plan bien pues te metes un stream de 4 horas con promoción de a 3 y que de vez en cuando pues tengas una hora específica a los fines un fin de semana yo lo veo bien yo lo veo con una estrategia que no les cuesta excesivamente demasiado y con eso consiguen un con eso consiguen una comida de la hostia imagínate que te sale que sale tu nombre de suscriptor en EOX pero creo que un problema que tienes que se ponerte detrás media que creo que el tema de gamers no se presta mucho a aparecer en tapeando o demás o no te creas o igual o tú tú buscas alguien que recoja clips y que te recoja y eso te lo que es el domingo los tienes preparados ya para ir tapeando desde el lunes es una posibilidad pero eso creo que hemos desplanado aquí bien todos los problemas que tuvo el problema que tiene es que el premio no tiene nada que ver con la 3 media no es una inversión a futuras simplemente me los mandas a Corea no sabemos exactamente que porque está todo chapado y están todos los viajes restringidos y no hay ningún tipo de compromiso con la 3 media vas ahí te destrozando el caca vuelves a España y con suerte has ganado unos 5.000 seguidores en Twitch con suerte o más y me alegro por ellos ojalá más pero estamos hablando de que si a 3 players yo digo a 3 players y a 3 media es intercambiable en a 3 media que hagan un grupo de 8 streamers propios pueden tirar a futuros famosos de forma muy competente el formato de jugar a videojuegos es ahora mismo se está depurando mucho porque hay gente que lleva experimentando con esto años o sea porque antes esos programas de videojuegos eran simplemente cuñas felicitarias y dando gracias porque no se confiaba mucho en ellos no había 20 años de experiencia en que hacer los videojuegos que nos gusten jugamos sí pero jugamos y nos detienen como nos detienen de mil formas podemos hablar de ellos podemos poner nuestros propios desafíos podemos hacer muchas cosas podemos sacar todos sus puntos culturales ahora mismo está todo tan depurado que realmente tener un programa de videojuegos es simplemente inevitable como lo quieres hacer yo creo que insisto Top Gamers Academy quería hacerlo pero tuvieron tantos problemas que lo tuvieron que sacar adelante como le pasó a estos programas de Disney XP que he comentado el de Play with Scoutions que querían hacer lo que no tenían nada con lo que poder hacer algo decente que no algo decente bueno creo que está claro lo mayor problema fue que el premio no tiene compromiso con el 3 player con el 3 media las pruebas fueron demasiado experimentales alguna decente tenía lo de series de un videojuego estaría genial si les hubiese hecho un examen porque para algo que simulan que estar en una clase ¿por qué no vais a full? y que le demuestren que han aprendido no sé es una prueba tan típica y que me sorprende que no haya empezado a hacerlo y si lo han hecho pues no lo he visto creo que ¿por qué? porque no me interesaba el programa al cabo de las semanas y esos son todos los problemas hacer que alguien que vea Neox es gente de 30 a 40 años porque la edad de la audiencia de Neox ha crecido pero no se ha renovado hacer que la gente se interese por ver un programa a las 9 aunque sea verlo en la 3 player en directo porque la única diferencia entre streaming y ver la tele es que ya no lo ves en el salón lo ves en tu habitación porque ahora mismo es imperativo puedes ver televisión española desde tu habitación y es una cosa que es inevitable la tele está cambiando bueno creo que ha quedado claro más o menos lo que queremos yo que sé llevamos una hora estoy cansado yo no estoy cansado porque te acabas de levantar de la siesta porque ha sido una conversación entretenida y hemos comentado lo que queríamos comentar de una forma pausada y que expresando lo que queríamos expresar puede ser en fin tú cómo mejorarías Top Gamer Sacadilly te pregunto a ti espectador porque es lo que tiene la tele lo que no tiene la tele que puedes comentar comenta cómo mejorarías Top Gamer Sacadilly decir Dante Maddy ser realista simplemente decir qué pondríais de premio cómo mejorarías el desarrollo qué pruebas pondríais cómo haríais la selección cómo cambiarías el branding dicho porque el branding que tenían ahí dentro era el tipi ese no no había ni mercadotecnia ni nada no había para el epílogo una prueba que quiero comentar una historia que comento voy a tratar de hacer toda la que no hay epílogos cuenta vale hace varios años en el 2011 fueron jornadas en un centro cultural intelectual creo que era el 2011 el 2012 pero fue hace muchos años en esas jornadas llevaron la idea de hacer un desafío gamer cuánto era el desafío gamer había un emulador con no sé cuántas roms de mami de arcade tú te apuntabas y querías demostrar ser el mejor eso se hizo más de una vez cada ronda los jugadores se elegían un juego al azar que salía que salía que salía el Mike Jackson es un walker vale aquí viene la gracia de ese desafío gamer te daban logros te decían cosas como esta me la sé o o o menudo bailecito básicamente tenías que hacer cosas te daban objetivos y con ellos te daban puntos pero solo te daban el nombre del objetivo no te decían lo que había que hacer por ejemplo esta me la sé era básicamente romper la corte de la pared porque si juegas a Mickey Jackson es un walker que vas a escuchar música de Mickey Jackson y por ejemplo y claro como suena la canción que hace así como pam para pam pam para pam para pam pam para deja el DMCA no esto no me lo pueden pidear si que si te lo pueden pidear ya veremos básicamente yo estoy haciendo para pam pam para pam pam y de repente has dicho ping ok que ha pasado o que ha pasado que ha pasado porque te ponían el sonido de los logros de la Xbox 360 era puuuh si y ya sabéis que habéis ganado algo no sé por mutación también ganabas pero básicamente al final al final de que todos hayan jugado decían bien los logros claro esta frase era canta en la vida real el tema que está sonando eso sería genial eso estaría bien para pruebas semanales si para las eliminatorias o para las galas o que se yo yo que sé lo que tienen ahí para conseguir alguna inmunidad y vaya por ejemplo en el juego de lucha de Megaman que había era pero a papel tijera ¿cuáles dirías que hay que hacer? es Megaman un juego de lucha piedra de la tijera usarla usar contra un robot master su habilidad anda luego estaba en el juego Arabian árabe conseguir todas las letras de Arabian en orden o sea y es una cosa que si un grupo de gente apasionada por los videojuegos puede hacer eso en un en unas jornadas que es tiempo tiempo y dinero perdido eso no puede hacer la tele fácilmente claro está el tema de licencias que se generan dinámicas geniales por ejemplo oh que ha pasado que ha pasado el típico que se cree en la hostia en un juego o un juego que de repente el último juego que sale sea el Space Invaders y es como oh dios mio porque todo el mundo juega el Space Invaders creo que ahí está el potencial de hacer un reality de esto que alguien descubra una estrategia secreta por ejemplo en un juego de carreras en el que si no vas a toda la velocidad pues acabas ganando más puntos que eso pasó y era algo natural la gente estaba explotándolo luego que si el Spelunky que es como hostia puta llevo semanas jugando el Spelunky en las 3DS oh dios mio bueno Spelunky no Spelunker básicamente son pequeños desafíos y amplificarlos de forma que uno los espera y eso es una cosa ahí está el potencial de un programa de videojuegos que quiere buscar al mejor jugador de todos mal da igual que no sea streamer que cojones eso funciona en los streamers los streamers se ponen desafíos se ponen a hacer piranear se ponen a pasarse el Dark Souls sin que les toquen eso eso es un Top Gamer bueno es una cosa que puede hacerlo pero que pasa posiblemente tenían concesiones con los patrocinadores que tenían que poner el momento que no les culpo no les culpo de ello la verdad que si Sonic es un gran promotor quiere que pongan su gran turismo eso lo entiendo de todas pero claro una cosa es estar tan atado a los patrocinadores que les haya cortado la creatividad creo que es lo que más podemos sacar de este podcast que les ha cortado tanto la creatividad por ser tan dependientes pero eso pasa con todos los programas nuevos pero dependencia de licencia es algo intrínseco en los videojuegos es contenido hiperderivado si pero cuando ya se tiene un bagaje van a poder decir oye pues tenemos esto que hemos tenido un 0,7% de audiencia que vienen las audiencias pero claro ese 0,7% de audiencia luego ya te ve 24,7 o en los no sé cuántos streams que hay eso es un bagaje adicional porque una cosa que se comentó durante toda la misión del ministerio del tiempo por parte de Javier Revolvárez es que hay que contar audiencia fuera del audímetro sobre todo ahora que se puede calcular cuánta gente lo ve cuánta gente te ve desde su casa creo que de toda esta media hora los últimos 5 minutos han sido los más inteligentes que has tenido pero con diferencia porque no has seguido un poco otros que has sacado algo que recordaste y lo defendiste con pasión pues claro obviamente esto no está preparado creo que es una de las cosas ya buenas de los realities que no está preparado y te puede sacar buenos momentos difícil pero cuando sale en sal sí pues volvemos a las preguntas porque hay que llamar a la interacción like comentar suscribiros compartir esas cosas pero lo importante es tú cómo mejoraría esto que me sacaba de ir después de toda la morraya que hemos dicho que son todos conspiraciones porque entonces son todas aquí hasta que no venga un productor diga esto y esto ha pasado esas son conspiraciones y todas son especulaciones yo haría yo haría un intermediario para crear una comunidad de Top Gamers Academy que eso yo que sé que tú compartas en Twitter el stream a ciertas horas y eso te dé puntos extras para canjear por cosas no te estoy diciendo que te hagan un regalo sino que te hagan por interacción o por un algo puedes jugar con los Top Gamers ¿quién no querría jugar con los Top Gamers? yo no la verdad pero oye si tu asiento te apasiona perfecto estaría hasta un premiato o que los que más ganen a partir de cierto donde cada semana pues aparezcan en un ranking durante las galas ¿puedes enviarles preguntas o sugerir desafíos? o que no se puede participar en el propio show eso estaría que sobre todo sería una buena forma de conseguir por ejemplo pues si es los que más ganan en cierta categoría o ciertos puntos de interacción pues ganas que para la próxima edición accedas a la siguiente frase de castificatoria sin pasar por las pruebas preliminares sería un poco un compromiso demasiado elevado pero para eso está la moderación pero hace un formato que puede ganar mucho un formato que puede ganar pero vamos es lo es lo último aparte de lo que he dicho de tienen que centrarse en su control tienen que su creatividad tienen que centrarse en las pruebas tienen que hacer un compromiso con la 3 media que sea real y tienen que cambiar la interacción que tienen con los espectadores aunque crees fricción si tú con esa fricción de escena es un beneficio real puedes conseguir muchísimo beneficio tanto económico como de marca si básicamente hemos contestado en ese minuto y medio hay mucho potencial de Top Gamers Academy yo le veo renovando de hecho se ha renovado por una segunda temporada y yo espero que no empiecen los castes ¿han renovado ya? no lo sabías no pues han renovado Top Gamers Academy renovado tengo noticia de 3 de septiembre que es cuando acabó tiene que tener 30 mil visualizaciones ¿cuándo lo dijeron de renovar? lo he leído Wikipedia la fuente más fiable de internet pero básicamente no sería raro porque no haces un programa así para terminar la primera Buscamos la Wikipedia si no tiene referencia me lo creo a ver el ganador fue Eka 23 a lo que decís Mapxmen venga, vale ok, vale perfecto luego está el de cildolos a Zephyr Stark y el de Snakes pero McQueen fue la primera eliminada fue de las primeras eliminadas fue la primera la tercera expulsada después de los centrados Dios mío pero sí ¿dónde dijiste que estaba la renovación? pues debe ser alguna parte de la segunda edición fue confirmada en el final de la primera edición pues sí pues mírame alegro por todos supongo sí ¿sabes lo que pasa? ¿por qué hemos estado una hora hablando de Donkey Kong vs. Akami? porque queremos porque sabemos que aquí había potencial y que podíamos verlo pero queremos entretenernos y bueno para que no sepan las decidas el taller pico de audiencia fue el 29 de noviembre que fue la final que la mayor audiencia fue de 380.000 personas que no es poco 380.000 personas sobre todo muy demografiadas sin ser generalista es como wow también 380.000 personas y quizás bien su demografía exacta eso es muy 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 beneficioso para los anunciantes luego el share de 0,7% el mayor fue el 4 de octubre con 1,6% pero vamos es que para noviembre suele haber mucho mucha visualización pero pero joder que sí que hay que estar no hay que estar no va a vivir todo bueno pues oye a 3 media si veis esto pasadnos con Energeti y y queremos la nevera queremos la nevera de Energeti Energeti y paganos la nevera primer aviso claro ¿cuántos vamos? hay un litio de avisos no es que solo queremos la nevera quiero la nevera gracias gracias